¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, Oráculo o Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 10 de abril al domingo 16 de abril del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Espero que hayas tenido una Pascua agradable. Bueno, empecemos con la lectura. Como sabes, empiezo con las cartas de Dory and Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Antes de las lecturas, armonizo las cartas y, a diferencia de otras ocasiones, estos videos van a ser mucho más cortos, pero, aun así, llevan el mensaje adecuado. Va a haber menos o no va a haber mensajes o comentarios personales para que pueda hacer todos los videos por adelantado. Recuerda, estos videos, ahora sí, ya nada más se publican en YouTube, ninguna otra red social. Por favor, dale suscribir y clica la campanita en recibir todas las notificaciones. Es la única manera en que te enteras de que he subido un video. Muy bien, empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana del 10 al 16 de abril. Action. Acción. Nos están pidiendo tomar acción. Y dice, Hoy tomo acción en relación a las prioridades que con anterioridad hice a un lado. Entonces, es importante para la Corte Celestial que nos queden claras nuestras prioridades. Primero es esto, luego esto, luego esto, luego esto. Es tomar responsabilidad, es tomar acción. Para el día lunes y martes la carta dice, Misericordia. La misericordia va mucho más allá de la empatía. La misericordia se podría decir que es una empatía espiritual. Y dice Arcángel Jeremiel, Yo Jeremiel, te aseguro que a través de la misericordia de Dios, todo está bien. Deja de preocuparte y sé misericordioso. Amén. Jeremiel, recuerden, es el Arcángel que yo cariñosamente le digo, contador. Y acá nos están recordando que todo está bien. Puede ser que tal vez tenías planeado algo de cierta manera y resulta que se dio de otra manera. Nos están diciendo, todo está bien, todo está fluyendo de acuerdo a como lo quiere la Corte Celestial. Recuerda que la voluntad propia y la voluntad divina son dos cosas muy diferentes. ¿Ok? Para el miércoles y el jueves, la carta dice, Belleza. Y dice Arcángel Jofiel, Reconoce la belleza, tu belleza, la de la naturaleza, de una pintura, de la música y de la vida misma. La belleza es una expresión de Dios como lo eres tú. ¿Ok? Esto es como, ya pasó la tormenta, ya relájate, disfruta, goza, sé feliz. ¿Ok? Viernes, sábado y domingo la carta dice, Disolver obstáculos. Es el Arcángel Rafael. Y nos dice, Arcángel Rafael, Ayúdame a disolver cualquier obstáculo en mi trayectoria, a abrir caminos y a reconocer las oportunidades que se me presenten. Amén. Aparte de quitar obstáculos y abrir caminos, recuerda que Rafael es el Arcángel Sanador, el que nos ayuda a armonizar relaciones, situaciones. ¿Ok? Entonces, parece ser que este fin de semana vamos a poder armonizar lo que no estaba armonizado. ¿Ok? Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice, Naturaleza. ¿Ok? Cuando sale esta carta, obviamente, aparte de la naturaleza, de madre, la naturaleza, de estar en contacto con la naturaleza, también habla de nuestra propia naturaleza, ¿no? De querernos, aceptarnos como somos, de disfrutarnos, ¿ok? De reconocer nuestra propia belleza. Y esto significa que vamos a tener acción, de que no podemos posponer, de que ya es momento de actuar. ¿Ok? Bueno, como saben, hago estos videos con mucho amor. Agradezco a cada uno de ustedes que se suscriba al canal de YouTube y también a quienes los comparten en sus redes sociales. Recuerda, los próximos videos no van a ser publicados en cualquier, en otra red social que no sea YouTube. Te mando un abrazo de luz dondequiera que te encuentres con mucho amor. Namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!